Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hacer una reacción que ya lleva, pues bueno, unos, unos largos días sin hacer un vídeo reaccionando, lógicamente tendréis el vídeo en la descripción, vale, bueno, en este caso mi colega Jager, pues hay que darle créditos y como digo tendréis el canal y el vídeo abajo en la descripción y otra cosa que quería comentar antes de empezar con el vídeo, chavales, estoy haciendo un sorteo que también tendréis el enlace en la primera rayita de la descripción, lo tendréis por ahí, estoy haciendo un sorteo de 30 euros en créditos R6, quedan menos de 3 días, así que amigos, si no han participado ya hay más de 500 personas, no sé por qué pone 451, esto no se ha actualizado, hay ya más de 500 personas participando, así que amigos, si no han participado te recomiendo que participe porque la verdad es que está muy, pero que muy nice y a ver, te dan, pues yo que sé, yo creo que, sí, para tus dos élites yo creo que te dan, ¿no? Incluso si te quieres comprar algún personaje, lo que sea, pues tienes ahí esos 30 euros en créditos R6 que vienen muy, pero que muy bien, así que no me voy a entretener más, ya sabéis que un like con una suscripción se agradece mucho, me apoyáis un montón y ya sabéis que me motiváis mucho a seguir subiendo este tipo de vídeos y más vídeos al canal de R6, así que nada, ahora sé que sí, le damos al vídeo y le damos caña, activaros la campanita, eh, para que os llegue la notificación de todos los vídeos, que hay mucha gente que me ve y no la tiene activada y es un click, eh, chavales me va, ya no me entiendo, le he hecho, vamos allá, eh, me va, en este caso vamos a ver el día de hoy, quiero poneros en situación, vamos a ver un trick con la nueva Ivana, ¿vale? con la nueva Ivana, bueno, en este caso con la old Ivana, con la Ivana de siempre, pero vamos a ver un trick con la nueva Ivana bastante, bastante interesante y que os va a gustar a muchos de vosotros, eh, venga, no me entetengo, que me lío mucho hablar, ya sabes que yo soy una persona pues que, yo que sé, los vídeos que él comenta y demás, eh, las reacciones, por así decirlo, pues eso, ¿no? es una persona que, que para bastante el vídeo y demás, ¿no? como bien habéis visto, este es la Ivana de siempre, ahora con la nueva Ivana, atento a lo que se puede hacer, ¿vale? una cosa muy curiosa, la verdad, que no sabía, eh, que no sabía, sinceramente, ponemos el aire, que sinceramente ya sabes que cuando me pongo a grabar sudo como un perro, las cosas como son y tomar, vale, ha lanzado, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 X Kairos es que, ¿sabes qué pasa? en el vídeo este que subí de Ivana mucho de vosotros me decís que decía yo que sé, sin darme cuenta que, ¿qué decía? Kairos o, o Kairos, no, ¿qué decía? no sé qué decía, hermano, pero bueno los X, los X Kairos, ¿vale? en este caso, lanza 16, atento a lo que hace con estos 16 ¿vale? una cosa muy no sé, me ha sorprendido, de hecho, eh en cuanto la he visto ¡toma! es como es como lo de Maverick, tío, es una cosa muy curiosa y lógicamente, pues bueno, con la nueva Ivana, pues podemos hacer esta este tipo de cosas, ¿no? ya sabes que ahora, pues, puedes cambiar los tres modos, que por cierto, si no habéis visto ese vídeo los estará saliendo ahora mismo en pantalla, y como digo, pues, puedes almacenar mucho más esos X Kairos, o, sí se dice así, ¿no? se dice así, la verdad y bueno, eso, lo puedes almacenar mucho más y puedes abrir más cosas, ¿no? como bien habéis visto, ¿no? así que bastante en este caso, creo que lo que queríamos ver, ya lo hemos visto, ahora vamos a ver clips, nice, pero si digamos, dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis vamos allá, Let's Go tío, no tengo agua, tío fuck, hermano, claro, acabo de venir del instituto acabo, bueno, acabo, acabo de venir del instituto he comido, me he subido he estado hablando por WhatsApp unos 10-15 minutos porque no me apetecía mucho grabar y he vacío, tío, yo que sé, ¿sabes? grabo ahora después, y eso, tío, pero siempre cuando grabo lo que sea siempre, hostia, hay tres ¿cuál es la verdad? ay jajaja, la que tal liar, bueno bueno, la que iba diciendo que eso, ¿no? que no sé que iba diciendo la verdad, bueno, que sí, que siempre como me pongo a grabar siempre me subo una botella de agua tío, porque hablo mucho, me gusta comentar mucho tal, no sé qué, chavales, ¿qué tal? ¿cómo estáis? tal y eso, ¿no? bonito, bonito, la verdad ¡uh! que buena piña, hermano, que por ladronero ¿what? por ladronera, ¿no? vale, 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 hostia creo que es pura casualidad pero bonito, ¿eh? bonito esa ladronera, ¿eh? en una persona así agresiva como la que era el Bambit, creo que era, ¿no? y eso, tío es lo que te digo ay, que se mató jajaja igual de la trena de pavos, ¿eh? ¿esto qué es? ¿solo a cuchillo? 4 versus 4, vamos a ver uy, se pensaba que era el Orich se pensaba el Orich que era ¡oh! que buena ¡qué buena! los ha cegado a todos, todos, tío hostia volando, tú what the fuck volando sí, señor toma explicao toma jajaja qué bestia bonito, bonito joder a ver ¿qué hace mi colega, va? ¡oh! ¡buah! esa clemor es buena, ¿eh? chavales, sobre todo hay una clemor hace un tiempo estoy jugando con colegas y demás y hay una clemor en el mapa de banco en open area que la dejas en la puerta que da para mármol ¿vale? en esa puerta donde, bueno abren las trampillas y todo eso en open area la puerta es a doble dejas ese tipo de clemor, chaval y es que no se ve nada claro porque como dejas un ¡corre, corre, corre! son españoles esta gente que que pero, mano ¡oh! what the fuck y bueno, eso, ¿no? pones esa clemor, hermano y y no se ve nada, tío no se ve nada, tío Jack of the IP one HP. One shot at least. No, no, no. ¿Vamos a saber? También Diego, para no verlo, toma este 4. Para no verlo, ojo, ¿eh? Ojo para no verlo, ¿eh? Vamos a ver en este caso el bandit. Oy, 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 oy. ¿Le ha pegado un tiro? Dime que le ha pegado un tiro. ¡Toma! ¿What the fuck los escudos, hermano? Están rotos, ¿eh? Los malditos escudos están rotos, tío. Wow. La granada. Wow. Claro, y lo han hecho de la partida. Dios, qué heavy, bro. ¿Vas a ver? Toma, uno al suelo. Venga. Oy, 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 que te defusa el amigo. ¡Buena! ¡Qué buena, sí, señor! Hostia, se complica, ¿eh? Se complica. ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno, esto y los TTS, ¿no? Lo ha matado con los X caeros, ¿eh? ¿Vas a ver este pavo? Lo están exploteando todo el rato. Se va para Blanca. ¡Uh, qué buena kill, ¿no? ¿What? Hostia. Joder. ¿Vas a ver? El glitch. Mapa de consulado, ¿eh? Cómo me gusta este mapa, tío. Este mapa y Clubhouse. ¡Uh! Este mapa y Clubhouse son mis favoritos, tío. Con D. Con D. ¡Oh! Lo he dejado en yo, ¿no? Oy, qué buena. Qué buena. ¡Uh! ¿Buena? Toma. Qué buena, ¿eh? ¡Uh! Qué buen tiro ese. ¡Oh! Qué buena. Sí, señor. ¿Vas a ver ese? ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! Paniquea, ¿eh? Paniquea, paniquea, paniquea. ¡Oh! No sé qué ha hecho la imagen. Se ha metido a punto, lo ha vuelto. No sé qué ha hecho, la verdad. Toma, hostia, hermano. Qué buen tiro, joder. Emper contra BD. ¡Buah! Vaya partido. ¡Buah! Yo me acuerdo cuando veía competitivo, chavales, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empezó este juego que veía y todas las competiciones españolas, tú. Pero las que más veía eran las tipo Challenger. No, no. Las que más veía era Proliga. Challenger la he visto poco, realmente. Pero, hermano, Proliga. Bro, ¿eh? La pro... Flipas, ¿eh? Yo antes me he pegado unas piciadas a esto, bro. Lo típico que... Que quieres terminar las tareas de casa. Quieres terminar lo peor para los Tata, no sé qué. Para ver el partido, cenar. Viendo un puto partido competitivo. ¿Verdad lo que sé? Eso era cuando yo empecé, ¿eh? Tipo, hace dos años así y tal. Te lo juro que yo amaba el competitivo de este juego, tío. Pero al tiempo no sé qué me ha pasado, tío. Que ha ido... Para mí ha ido como perdiendo esa magia, ¿sabes? No sé, ¿eh? A lo mejor es porque tengo menos tiempo y tal, no sé qué. No sé, ¿eh? Pero... Lo que te digo, tío. Toma. Qué buena. Este pavo sigue siendo el mayor monstruo que hay en el mundo este, ¿no? El competitivo joystick. Me acuerdo... Me acuerdo cuando tenía una serie, tío. ¡Wow! Cuando tenía una serie reaccionando a profesionales, chavales. ¡Wow! Los que lleven tiempo en el canal recordarán esa serie, ¿eh? Reaccionando a profesionales, tío. ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Me da mucho miedo la ELA, tío. Es un arma que se mueve mucho. 41 balas. Se expulsan muy rápido las balas. ¿Sabes? ¿Buena? ¡Uf! Buen tío. ¡Qué buena! ¡Eh! Putos rusos, ¿eh? Van volando los putos rusos de mierda, ¿eh? Es siempre... ¿Por qué los rusos, los chinos y los japoneses van volando en todos los juegos que pillan, tío? En todo el competitivo de todos los juegos. Ya sea FPS, ya sea tipo LOL. ¿Cómo se...? No me acuerdo cómo se llamaban los juegos que eran tipo LOL. MOBA o algo... No sé, pero vamos. Eso. Hermano, los japoneses, los rusos, los... Hermano, van volando, ¿eh? Volar es poco, ¿eh? Esa gente se toma un Red Bull, hermano. Y si llevan volando... De por sí, imagina con el puto Red Bull, ¿eh? Flipas tú. ¡Oh, esto es LATAM! Nunca he visto un partido de LATAM, chavales. Nunca... ¡Ay, Timbers! Tú. Timbers, este equipo me suena a haberlo visto por Twitter o algo, ¿no? Que es mexicano-chileno este... Este equipo, chavales. Este club. Estral versus Timbers. Timbers me suena el nombre, bro. También te digo una cosa. Los caster que habían en NNA... Te digo, hace dos años. Había un chaval que me gustaba mucho, tío. No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Pero había un caster de NNA. Tipo de NNA, digo, de LATAM, perdón. Hermano. ¡Eh! Y ya impresionante cómo casteaba, bro. Esa giraba. Encima, esa voz, tío. Me mola mucho, tío. Como los latinoamericanos y demás, tío. Yo creo que tienen una voz para castear, bro. Yo he visto caster buenos, de verdad. De LATAM, bro. Y ha sido una locura, ¿eh? Esto ya te digo. Hace dos años vi un caster así comentar en Twitter, ¿eh? Que no había visto... Nunca he visto un partido entero así de LATAM y demás. Pero por Twitter, tío, escucharlo y digo, hostia. Hermano, qué nivel, ¿eh? Flipas, tú. Uf, qué buen brindar. Uf, qué buena, tío. Qué buena. Hermano, le están enfocando a la frente. Mirar eso, bro. Mirar eso. Pero escúchame, pero... Pero, bro, si tiene la cámara en la frente. ¿Pero eso qué es? Me cago en la hostia que un poco más se empina y le pega una hostia a la cámara que la tumba. Pero me cago en mi puta madre. No entiendo. ¡Oh! Qué buena. ¡Oh! Este hombre sigue siendo el mayor... Dios y su puta madre de recibir, ¿verdad? Yo veía cuando empecé, imagínate. Esto se mueve. Esto lo han parcheado. Bueno, chavales. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Hostia, que se me pone la transitiva esta que la he puesto, la tendré que editar o la tendré que modificar un poco. Espero que os haya gustado. La verdad que tenía ganas de verme un vídeo así entero y demás. Fijaos que el vídeo dura nueve minutos y nosotros nos hemos quedado catorce minutos aquí hablando. Tenía bastantes ganas de reaccionar a un vídeo. Dejadme abajo en los comentarios. Bueno, comentarios de apoyo siempre se agradecen y demás. Y eso, tío. Un placer, como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo, chavales. Nos vemos. ¡Chao! ¡Vamos! Me ha gustado, me ha gustado. Tenía ganas de reaccionar a un vídeo, tío. Llevas tiempo. Llevas tiempo sin reaccionar. Y digo, tío, me renta hoy. ¿Sabes? No sé. Nos vemos, gente. Un placer. Nos vemos. ¡Chao!